Ahora por fin, todo va mejorando en este país, está volviendo el curro gracia al PP, estamos muy contentos, mira que bien, y ya te llega el sueldo hasta fin de mes, ya no se habla de prima de riesgo, ni de desahucio, esto es un placer, no me digan que Raoy, no es para cagarse en su muerto, cuando me salga del papo, yo te monto otro teatro.